Muy bien, Laurita, vamos a hablar de las locuras que hace un hombre enamorado. Me interesa muchísimo esta nota, porque te voy a poner a prueba, a ver. Un hombre enamorado es capaz de ir hasta la luna y volver. También. Un hombre enamorado hace con tal de conquistar a su princesa lo que sea. Sí, claro, al principio hacen muchas cosas, pero hay que ver si lo mantienen después, ¿no? Deja que te vista ridículo. Ya no. Yo les voy a decir algo. Ya no. A mí Laurita me vestía, Dios mío, de una manera. ¿Y saben qué me hizo una vez? Me hizo rayitos en el pelo. Sí, es verdad, pero te quedaban súper bien. Te hacían ver como veraniego, como de playa. Ella me dijo, no te preocupes, yo te lo voy a hacer. Me los hizo y me quedaban horribles. Yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta, vestir a Santi, decirle que ponerse, pero él ya no se deja. Ya no, ya no. Ahora yo decido. Esto lo escogí yo, por ejemplo. Así que, un punto menos. ¿Por qué? ¿Esto no te gusta, este que me puse? No, está lindo, pero está un poco como muy simplón. No sé qué es lo que ella quiere. Me vista como un payaso. Un hombre enamorado se ve todas las películas románticas del mundo. Yo me vi de notebook como 14 veces. Sí, antes, pero ahora ya no. Así que me estoy preocupando, Santi. ¿Por qué? Están dos cosas que no haces de hombre enamorado. Lo que pasa es que ya ahora yo puedo decidir cuáles películas ver y cuáles no. No puede ser, Santi. Ya no, ya ahora decido mis películas. Son 15 años, mi gente. Ayuda a decorar y hacer cosas así. Bueno. Manualidades. Laurita ama las manualidades. Y cada vez que había, cuando éramos novios. Sí. Cada vez que había una fiesta que había que decorar o algo. A mí era el primero que me tocaba ir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a comprar cositas para la casa. Y Santi se aburre y no quiere opinar. Le digo, ¿qué te parece este color? Un momento. No, no me gusta. ¿Ustedes saben qué me hace? Me dice, acompáñame. La tienda se llama Michaels. Acompáñame a Michaels. Y entramos y son dos horas para salir con un tornillo así. Son, solo voy a llevar esto. Una cosita así. Bueno, no, pero los hombres enamorados están ahí. Aún que no les interesan las cosas y eso me gusta mucho. Cosas que hace un hombre enamorado. Aguanta horas en el teléfono. Puede aguantar una llamada de seis horas. Y al final comienza la pelea de cuelga tú. No, pero cuelga tú. No, pero dale, cuelga tú. Me estoy preocupando. Que van cuatro cosas que no haces más. ¿Pero por qué? ¿Qué significa eso? ¿Para qué nos vamos a llamar por teléfono si vivimos? No, Dios mío, de verdad. Me estoy preocupando. Un hombre enamorado debe hacer estas cosas. No, no, pero mira, la última sí la cumplo. La última es, acompaña a la chica a comprar ropa y opina. Yo en las tiendas ando detrás de ella opinando. Y ella es la que me dice, no me persigas. Mentira. No quiero que me persigas. Mentira. Siento que no es enamorado de mí. Porque, por ejemplo, hay cosas que hace un hombre enamorado. Por ejemplo, yo le lavo la ropa a Laurita. Le lavo los platos. Le rasco la espalda. Las cosas van cambiando con el tiempo, mi gente. Le rasco la espalda. Bueno, conclusión. Chicos, mantengan este comportamiento con sus mujeres. Porque si no estarán como yo. Ahora quedé yo como el malo en la película. Chao, lo voy. Chau. 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 Gracias.